Ana Carolina Por favor, yo quiero una música lenta Como hicieron con ellos Y luego mi dembow Ahí está, pidió música lenta primero Ella domina esos tubos Ella domina esos tubos Ganaron, 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 ganaron las mujeres ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me metí antes? ¿Me metí antes? ¿Me metí antes? ¿Está bien ahí ya, no? ¿Está bien ahí? Y ganaron las mujeres Vamos a ver a quién le gustó más esto